Más a mí me hace falta besar tus ricos labios Dicen que tu amor es un vereno muy malo Pero a mí no me importa, aunque tu maldad me haga daño Quería, yo quería, seguir enamorado de ti Pero tú me gustas mucho a mi ver, mi amor tú te has robado No importa que yo muera, por culpa de tu boca mi amor Porque te llevo dentro de mí, mi alma me destroza Quiero verte contigo, en el vicio de tus labios Pégame tu vicio para mí, el vicio de tus labios Pégame tu vicio, nena, el vicio de tus labios Oh 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 ¡A la meta! 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 ¡A la meta!